Mi nombre es Nicolás Gómez, director general del Comité Interno de Ingeniería Civil, COINCI. Dentro del comité no solo buscamos la formación de personas íntegras, sino que además de esto, explotar al máximo las cualidades de cada persona. De modo tal que a la hora de enfrentarse a una vida laboral sepan superar obstáculos como trabajo bajo presión y trabajo en equipo, que es lo que más representa la formación de nuestro pregado.